Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Manchacento Televisión Alcázar de San Juan. Ya en alguna ocasión ustedes me han escuchado decir que si hay un pórtico de la Navidad en nuestra ciudad, ese es el concierto de Cruz Roja. El próximo domingo, el día 17, vamos a tener la ocasión de poder ver, disfrutar y por supuesto vivir la 36ª edición del concierto de Navidad de Cruz Roja. 36 años ya, toda una vida, en uno de los acontecimientos que tienen tanto que ver con la Navidad alcazareña. Tanto el carnaval como este concierto de Cruz Roja han permanecido casi, casi diríamos, inalterable. El paso del tiempo y algún pequeño detalle que ahora vamos a comentar con el coordinador local de Cruz Roja, con Jerónimo Corrales. Bienvenido, Jerónimo. Hola, buenos días. Es verdaderamente escalofriante hablar de que son ya 36 los conciertos de Cruz Roja en nuestra ciudad. Pues sí, porque como tú bien dices, es prácticamente una vida. O sea, ya son 36 años o 36 ediciones del concierto de Navidad. Salvo el año de la pandemia, evidentemente, el resto ha permanecido pues inalterable, porque inalterable es o son las asociaciones que forman parte de este concierto. Es tan tradicional, es tan siempre igual como debe ser la Navidad, que desde los inicios hasta hoy día las agrupaciones son prácticamente las mismas. Sí, las agrupaciones musicales son las mismas que empezaron en su día, como bien dices. Hay algunas novedades, este año también hay una novedad, se incorpora la Escuela Municipal de Música. Y es un concierto muy tradicional, es un concierto muy navideño, pero sí que año a año innovan con los contenidos estas agrupaciones musicales que lo hacen de maravilla. Y contenidos muy entrañables, muy navideños y muy bonitos. No podemos olvidarnos de aquellos inicios en el Teatro Crisfel, porque seguramente que ustedes lo están pensando, porque acudían a ver ese Teatro Crisfel hasta arriba de personas. Y a la gran María Monreal, que este año además está siendo homenajeada por, que ha sido y es ya la madrina de la asociación Santa Cecilia, Banda de Música Santa Cecilia. Pero no podemos olvidar de cómo nos ha puesto en muchas ocasiones María Monreal el bello de punta al escucharla cantar esa rosa de la zafrán tan bonito con la banda. Así es. En esta trayectoria, en estos tantos años de concierto, ha participado muchísima gente también. Quise hacer un pequeño recuerdo a Marí Prado Moreno, que ya falleció también. Directores de las corales, directores de la banda, que también pasaron por este concierto. En fin, un montón de personas que han colaborado y que gracias a ellos, pues ha sido posible estos tradicionales o estos tan entrañables conciertos de Navidad. Bueno, pero vamos a 2023, vamos a ver qué vamos a escuchar y a disfrutar el próximo domingo en el Teatro de Emilio Gavira, porque ya está todo preparado. Ya está todo preparado, ya tenemos todo encajado. Tenemos a la Coral Polifónica, con un repertorio de villancicos y de canciones de Andalucía a la Mancha. Villancicos, que también nos van a ofrecer la Asociación Cultural de Coros y Danzas. Y una actuación de la Asociación Banda de Música de Alcazar de San Juan, con unos contenidos también muy originales, clásicos navideños, pero que todos los años se innovan. Este año van a hacer una cosa muy bonita, muy chula, sobre el cuento de Navidad de Charles Dickens o sobre el Polar Express. En fin, no quiero hacer muchos avances sin invitar a la gente a que venga a vernos al teatro y a disfrutar de esta mañana de concierto que es fabulosa. También no quiero dejar pasar sin nombrar a la participación este año de los niños de la Escuela Municipal de Música que van a participar también este año en el concierto. Y nosotros también el final del concierto, ya lo sabemos, siempre es la marcha Radesky que todo el mundo interpreta con sus palmas y, por supuesto, el himno de Alcazar. Por supuesto, eso llevamos ya recogido en el programa del concierto para que todos los asistentes al concierto puedan seguir con su letra, el himno de Alcazar. ¿El precio de las entradas, Gerón? Este año son 6 euros. Hemos subido un euro. Después de 35 años a 5 euros, yo creo que ya tocaba también, entre otras cosas, porque la calidad del evento sí lo requiere y también las necesidades de la Cruz Roja que, desgraciadamente, aumentan. Cruz Roja es una de las ONGs más consolidadas en nuestra ciudad. Estamos hablando de estos 36 años del concierto. Llevan más tiempo, pero ahora, en esta ocasión, este año y por segundo año, tienen una innovación, que es esa tómbola solidaria que se encuentra en los bajos del mercado de abastos, en el edificio de la plaza. Además, también van a hacer el lunes, me parece, el día de la banderita. Háblanos un poco de estas acciones extraordinarias que Cruz Roja lleva a cabo también en Navidad. Bueno, pues concentramos todas estas acciones de captación de fondos en estas fechas. No es casualidad. Son las fechas en las que entendemos que es cuando mejor lo podemos hacer. Como bien decías, tenemos este año la segunda edición de la tómbola solidaria, que el año pasado resultó muy bien. Nos han animado también el propio comercio a que volvamos a repetirlo, porque es algo que mueve el ambiente festivo navideño. Es algo divertido y al mismo tiempo solidario. Y bueno, pues ahí hay 500 premios en la tómbola. A cualquier persona puede acercarse, participar. No solo es un juego. Es mucho más que un juego. Es una solidaridad bastante cercana o próxima. Y ya llevamos un montón de premios repartidos, porque abrimos el lunes, día 4, y ya han salido muchísimas cosas. Y todas las que quedan, claro, por supuesto. A ver si vendemos todos los boletos. Este es un empujón importante que necesita Cruz Roja en nuestra ciudad, porque ellos a lo largo de todo el año están siempre presentes en cualquiera de las actividades que se hacen. Yo creo que es el momento de devolver a Cruz Roja todo el esfuerzo que realizan durante todo el año para cuidarnos y para estar presentes siempre y velando de nuestra seguridad. Pues Jero, muchísimas gracias por venir y contarlo, porque yo creo que hay muchos de ustedes que están viendo seguramente que se van a animar. Pues muchísimas gracias por invitarnos y animar a la gente, como bien dices, para que tanto participen en la tómbola solidaria y el lunes, el día 18, nos echen una mano con el día de la banderita. Y además, pues que el domingo disfruten de un concierto magnífico que lo tenemos en casa. No hace falta que vayamos a ningún sitio para verlo y, bueno, muchas gracias. Este fin de semana y este domingo será ese concierto de Cruz Roja, pero el pasado domingo, concretamente el pasado fin de semana, también en Alcázar vivimos algo extraordinario, porque tuvimos la oportunidad de ver en el Manuel Delgado Meco ese Campeonato Nacional de Regiones que organizaba la UEFA. Alcázar recibía la celebración del Campeonato Nacional de la Copa de las Regiones UEFA, en la que participaban las selecciones de Melilla, Madrid y Castilla-La Mancha. Los partidos se celebraban durante el fin de semana. La afición que se acercó hasta el campo de fútbol pudo disfrutar de estos encuentros de nivel que han conseguido clasificar a la selección castellano-manchega. Bueno, hoy en la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha estamos de enhorabuena. La selección de aficionados, la selección que compite en la Copa de las Regiones UEFA, se ha clasificado para la siguiente fase. Es todo un orgullo, hemos felicitado a los jugadores y al cuerpo técnico y seguro que en la siguiente fase intentaremos pasar a la fase final, que es lo que hemos venido haciendo en otras ediciones y creo que con este equipo podemos lograr esa ansiada final de la Copa de las Regiones UEFA y representar a nuestro país en Europa. El entrenador del equipo, Antonio Cazalillas, animaba a sus jugadores antes del partido, pidiéndoles el 100% del potencial que ellos tienen, aunque no lo sepan. Los animaba a jugar a tope en este tipo de partidos que son los que hacen crecer al jugador y crecer como deportista. Son momentos en los que nos podemos acordar el resto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque soy los protagonistas. Y yo no entiendo esto, un partido de esta envergadura, de este nivel, sin dar el pie en por pie. El presidente del Instituto Municipal de Deportes, Javier Ortega, estuvo también acompañando a la selección y a los representantes de las distintas elecciones que se dieron cita en Alcazar. Un campeonato importante que pone a nuestra ciudad en el foco del deporte de la región. Un campeonato de España que hemos tenido en Alcazar de San Juan, de selecciones territoriales, en las cuales tanto Madrid como Melilla y Castilla-La Mancha lo disputaron este puente este fin de semana, realizando un gran papel. Yo creo que es de agradecer a la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha que cuente con Alcazar de San Juan para acoger y albergar este tipo de eventos. Es una competición que es la primera vez que se disputa en Alcazar de San Juan, una competición de deporte de fútbol, de fútbol federado, pero no profesional, de fútbol amateur. Yo creo que es un reconocimiento también a ese fútbol que está en los pueblos, en los pueblos de cada una de nuestras localidades, que todos los domingos y todos los sábados juegan, que no son profesionales, que les gusta y se dedican a ello de forma amateur y que es un premio para los seleccionados que puedan representar a su región dentro de lo que es esta competición. Una competición que definitivamente se ha clasificado Castilla-La Mancha para la siguiente fase, junto con Madrid como mejor segundo. Y bueno, yo creo que ha realizado un gran papel y desde aquí felicitar tanto a los jugadores, felicitar a la Federación por la organización y por nuestra parte contar que Alcazar de San Juan está siempre disponible para que se realice este tipo de eventos porque al final vienen también muchos otros ciudadanos de otra parte de la geografía española a conocer nuestras instalaciones deportivas, nuestro turismo, nuestra astronomía, al final hacen y pasan un puente agradable en Alcazar de San Juan, yo creo que eso es importante también destacarlo, que es lo que todo el mundo hacemos, el turismo deportivo, que es lo que beneficia a Alcazar de San Juan. 63 viticultores de nuestra provincia están recibiendo ayudas para la reestructuración del viñedo. La delegada provincial de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Amparo Bremart, ha confirmado el pago de 1.138.686 euros en ayudas a la reestructuración del viñedo en la provincia de Ciudad Real, una cantidad que se comenzó a abonar el pasado 1 de diciembre por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha dentro del primer pago financiero del año 2024 y que en nuestra provincia beneficia a 63 viticultores y viticultoras. Con ello lo que hacemos es contribuir al desarrollo de nuestro potente sector vitivinícola gracias a la gestión eficaz de nuestros agricultores y agricultoras que están sabiendo mejorar la estructura productiva de sus explotaciones y reducir costes con un completo proceso de modernización. Sin olvidar desde luego su gran contribución frente al cambio climático, así como el preparar con estas nuevas variedades las exigencias del mercado. Bremart ha destacado que el cumplimiento de este compromiso con el sector agrario y en particular con el sector vitivinícola permite llegar a una cantidad importante de superficie de viñedo, concretamente a 228 hectáreas distribuidas en 114 parcelas. Junto a estas cifras, la delegada provincial de Agricultura ha ofrecido otros datos que ponen de relieve el peso y la representatividad que juega la provincia de Ciudad Real en este apartado, ya que gestiona casi una tercera parte de este primer pago a la reestructuración del viñedo. La provincia de Ciudad Real recibirá 15 millones de euros para ejecutar las acciones de reestructuración en más de 1.700 hectáreas por parte de 435 viticultores entre los años 2024 y 2025. La diputada socialista Anés Abela Bengózar y a unos días de que sean aprobados los presupuestos regionales ha asegurado que el gobierno regional siempre ha defendido una financiación autonómica que garantice los servicios públicos en la región. La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Anés Abela Bengózar tras la reunión de la Comisión Económica y Presupuestos en la que se debatían las enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto de presupuestos de la Junta para 2024 ha destacado que se trata de un presupuesto eminentemente social. Es un presupuesto eminentemente social, todo lo contrario a lo que el Partido Popular hizo cuando gobernó en esta región, por tanto entiendo que no les guste que el presupuesto elaborado para Castilla-La Mancha quiera seguir trabajando en esa línea, de seguir reforzando y blindando los servicios públicos, de seguir avanzando en empleo, de seguir atrayendo empresas a Castilla-La Mancha y por tanto seguir apostando por la economía regional. Esa es la realidad de lo que hoy está pasando en estas Cortes y por eso, insisto, pese a esas 802 enmiendas de copia y pega del Partido Popular no ha tenido ni una sola palabra, ni una sola referencia sobre ninguna de ellas. La diputada socialista ha advertido al Partido Popular que se empieza pidiendo transfugismo y se sigue blanqueando la violencia verbal. Quienes hoy tienen de vicealcaldes o de vicepresidentes la gente de las diputaciones han dado un paso más en la escalada de violencia, en este caso violencia verbal, en la que están sumidos. Pues es importante que el Partido Popular no blanquee esa violencia, esa violencia verbal que el señor Abascal dirigía hacia el presidente, a quien es el presidente de este país. Para Abengózar hubiera sido valiente que el Partido Popular de Castilla-La Mancha hubiera condenado los ataques a las sedes del PSOE. Hubiera sido valiente que hoy, cuando han salido aquí a hablar una vez más de lo de siempre, hubieran dicho nos desdecimos, no queremos saber nada de esto y condenamos. Pero lo cierto es que el Partido Popular de Castilla-La Mancha no le hemos visto en esta escalada de violencia que está aplicando la derecha y la ultraderecha, no le hemos visto en ningún momento condenar ni los ataques a las sedes del Partido Socialista, de los distintos partidos socialistas de esta región y de este país, y ahora no condenan rotundamente, ni se desdicen, ni por tanto se desvinculan de quienes dicen que al presidente... Bueno, la barbaridad que han dicho sobre el presidente que no quiero nombrar. Se empieza hablando de transfugismo, pidiendo transfugismo, y se sigue por esto que están haciendo, que es consentir y, por tanto, blanquear la violencia verbal a la que la ultraderecha está acostumbrándonos, tristemente acostumbrándonos. Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Abengózar ha subrayado que el Gobierno regional siempre ha defendido una financiación autonómica que garantice la prestación de servicios públicos en la región. Siempre hemos pedido una financiación autonómica acorde a la idiosincrasia de Castilla-La Mancha, a nuestra vasta región y a nuestra despoblación. Esa es la identidad de Castilla-La Mancha. Y lo que sí veo es que el Partido Popular se suma ahora a esta defensa de Castilla-La Mancha. Bueno, bienvenidos al trabajo y a la defensa por esta tierra. Desde luego, esperamos que Castilla-La Mancha consiga esto que venimos años reclamando, y es que podamos prestar los servicios públicos que se prestan en la región, independientemente de donde uno viva, a toda la región por igual, y que en Castilla-La Mancha haya igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios públicos en cualquier rincón en el que se viva. Eso es lo que demandamos y eso es lo que esperamos, que empecemos a trabajar y empecemos a ver que la financiación que haya Castilla-La Mancha es propia y adecuada a lo que se necesita, a las necesidades de esta tierra. Comenzábamos hablando de la Navidad y vamos a terminar también haciéndolo, porque la Navidad también nos trae torneos deportivos, como por ejemplo el celebrado el pasado fin de semana, el torneo de Petanca. El Club de Petanca de Alcazar de San Juan ha celebrado su tradicional torneo de Navidad en el que han participado 60 personas que han venido de toda la provincia y algunas de ellas del resto del país, consiguiendo una prueba participativa y de gran nivel. La organización del campeonato conlleva mucho trabajo, pero los miembros del Club de Alcazar trabajan para tener todo listo el día de la competición. El resultado pues ha sido bueno, o sea, esperábamos mucha más gente, nos han venido 60 personas, unas 30-35 dupletas, y ha estado muy bien, porque la mañana no ha estado fría, ha estado una mañana templadita, y nos lleva bastantes días esto, el montaje, tenemos que hacer pistas, tenemos que limpiar las pistas también, porque por las hojas y todas estas historias, pues se lleva tiempo, se lleva tiempo en preparar, en hacer, y luego el campeonato pues se ha dado bastante bien, con cuatro premios que hemos dado. Aunque se esperaba más participación, han sido bastantes los aficionados que han estado en esta competición, y el nivel igualmente ha sido alto. Los premios muy repartidos, algunos se han quedado en Alcazar, y otros se han ido fuera. Pues viene de Quero, de Villafranca, Camunia, Madridejos, Socuellamos, Cristana, o sea, viene de toda la provincia casi, si vienen un poquito retirados, pero vienen, suelen venir. El presidente del club quiere invitar a la gente a que se interese por este deporte que no tiene edad. Ellos se reúnen todos los días en las instalaciones del parque para entrenar, y allí les gustaría que los aficionados se acercaran para conocer más de cerca la petanca en la que hay aficionados muy buenos, incluso algún campeón de España, que aunque viene de Quero, juega con el club alcazareño. Es un deporte de desde los 12 años hasta los 90, y de mujeres. El por qué no tenemos mujeres, y se lo hemos comunicado a muchas mujeres, y a chicos que vengan a jugar, que no pasa nada. Y no, no se animan, no sé por qué Alcazar está totalmente fuera de la petanca, fuera. Sin embargo, tienes pueblos pequeños que están totalmente metidos en la petanca, que hay mujeres, hay niños, de todas las edades. Son pocos, pero están dispuestos a mantener la afición. Por ello, quieren presentar las instalaciones que están en el parque Alces, donde todas las tardes, incluso las de invierno, juegan. Además, esta afición les lleva también a las competiciones y torneos que se organizan todos los fines de semana. Todas las tardes, y los pasamos bastante bien. Relativamente, somos 20 socios, y esos 20 esclareados que de 15 para arriba siempre estamos aquí. Por lo menos, los cuatro campos casi siempre están medio llenos. Y pasamos la tarde con la iluminación que tenemos, que es bastante buena, que ya quisieran tener muchos pueblos lo que tenemos, que está muy bien, y estamos hasta las 7 y las 8 de la noche. En pleno invierno. O sea, que está bien, bien. Nosotros, ánimo los 20, y el presidente, y los 20 que somos, tenemos ánimo para tirar para adelante. Aunque sea los 20 solo, pero vamos a tirar. Porque salimos todos los fines de semana, salimos fuera a jugar, que no es solamente aquí. El tiempo vuelve a ser el tema en el que todos estamos de acuerdo, un tiempo raro en el mes de diciembre. La información meteorológica va a poner el punto y final a este espacio de noticias de Manchacento Televisión, Alcázar de San Juan. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.